Sigo buscando un punto franco en esta selva Defendiendo lo que es mío, que me gusta, que me hace volar Subo al templo de los dioses, el Olimpo A ver si recuerdan ahí lo que es el sol Vengo mis días en pasos de vino trinto Y el laberinto de mi cabeza se convierte en canción Salí a buscar un bar, me encontré un kebab Me fui a tomar la fresca y se puso a llover Y aún así sigo yo, astronauta en tus lunares Traficante con la luna, negociando noches de arte Un poco de chocolate, porque dice que está sola Está fría ahí arriba y que quiere fumar Y aquí sigo sin Kelly, donde quedarme Sin guita en la cartera, cogí y hice tus caderas Mi cama, mi casa, mi parque y entre amapola y amapola Te canto una bosa nova, una canción de condena Para todas estas penas que se extienden sin cesar Por entrevías, calles, avenidas, con tanta gente perdida Y cantan al vacío noche y día Gris por la ventana, mañanas de vapor Recordando el sol del sur, tardes al ventilador Ni una mosca por el aire si se mueren del frío Guardando en una caja el calor del estío Y así sigo en plan, escaleras que me lleven a la cima Una cuerda caída que pende de un hilo que oscila Y mil noches aún en vela, buceando en tus pupilas Aún vacía la nevera, es tu boca lo que más me llena Aún vacía la nevera, es tu boca lo que más me llena Aún vacía la nevera, es tu boca lo que más me llena Desde Berlín, con todo el frío Aún vacía la nevera, es tu boca lo que más me llena Aún vacía la nevera, es tu boca lo que más me llena Aún vacía la nevera, es tu boca lo que más me llena Aún vacía la nevera, es tu boca lo que más me llena Aún vacía la nevera, es tu boca lo que más me llena Aún vacía la nevera, es tu boca lo que más me llena Aún vacía la nevera, es tu boca lo que más me llena Aún vacía la nevera, es tu boca lo que más me llena